La nueva programación que tiene la emisora al cumplirse 201 años del aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, Canal 12, emitirá una programación especial para recordar a este prócer militar y político argentino que participó activamente en la guerra por la independencia de Argentina. El documental de Güemes se emitirá mañana viernes a las 16.30 horas. Mientras tanto, una hora más tarde se emitirá otro documental llamado Ensayo para Güemes. Esto va a ser 17.30 horas. Antes por la mañana y para todo público, incluidos los más pequeños, estará la asombrosa excursión de Zamba con Martín Miguel de Güemes. Zamba llega a Salta y conoce a Güemes, protagonista de la lucha contra los realistas. También encontrará a Belgrano, Castelli, Valcarce y San Martín. Por otra parte, la Televisión Pública Regional participa de una nueva producción junto a la señal infantil Paca Paca. Se trata de Mapa de Sueños, una serie de micros documentales de entre 3 y 4 minutos que invita a chicas y chicos a preguntarse acerca de sus propios sueños, expresarlos y compartirlos con otros y otras. Cada micro estará centrado en un protagonista y abordará sueños en relación a alguna de las siguientes aristas. Por ejemplo, la casa, la escuela, la comunidad, el país, el mundo. La totalidad de los micros permitirá construir un mapa de sueños de los chicos y chicas de Argentina. De esta manera, nuestra señal acompaña esta propuesta para ampliar el repertorio cultural de la infancia, extender sus posibilidades educativas y sus horizontes estéticos. Con un productor designado desde Canal 12, nos encontramos entonces grabando un demo sobre el sueño de un niño o niña trenquelauquense. Hablamos también de acuerdo con Construir TV, porque desde junio vamos a comenzar a compartir en nuestra pantalla la programación de la señal de Fundación UOCRA, Construir TV, un canal dedicado a los trabajadores y al mundo del trabajo en general, con una mirada positiva, moderna e innovadora. De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, compartimos la más amplia programación con temáticas de protección del ambiente, diversidad de género y todo lo que se refiere al rubro de la construcción y el trabajo en general. También, como dato importante, se están llevando y se van a llevar adelante capacitaciones por ley Micaela. Desde Canal 12 acompañamos la capacitación para los trabajadores, jefes y directivos impulsada por la Dirección de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina y la Gerencia de Personal de la TV Pública, construyendo una comunicación inclusiva en el marco de la ley Micaela que se lleva adelante durante los meses de junio y julio. Estas son las novedades, entonces, que tenemos para todos nuestros televidentes aquí en Canal 12 de la Televisión Pública Regional.